Buen día, verano, y ahora les vamos a contar la historia de Valentina, que tiene 7 años y necesita viajar a Estados Unidos para recibir un tratamiento. Y ahora estamos en comunicación con Álvaro Ezequiel Paz, que es el papá de Valentina. Hola, Álvaro, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Acá estamos. Bueno, contame, Álvaro, ¿qué tiene Valentina? Bueno, Valentina, el que tiene es un tumorcito alojado en el sistema nervioso central, el cual no puede ser operada por el lugar donde se encuentra alojado, ni tampoco hay un tratamiento que se le pueda llevar a cabo acá en Argentina. Lo único que hay, un tratamiento, nos ofrecen un tratamiento en Estados Unidos, en Houston, y bueno, para eso debemos recaudar mucho dinero porque es muy costoso el tratamiento. Sí, y además para viajar toda la familia, ¿no? O quienes la acompañan a ella, no sé cómo tienen pensado, cómo han organizado ese viaje. Sí, digamos, somos los cuatro los que conforman la familia, bueno, mi mujer y las dos nenas, Valentina y una nenita recién nacida. ¿Cuándo descubrieron que Valentina tenía este tumor? En el 2020, en diciembre, ya hace un año y dos meses que fue diagnosticada con él. ¿Y qué pasó esos días previos? ¿Cómo, qué sentía Valentina, qué se le notaba? Sí, había comenzado a quedarse mirando así fijo en un solo lugar o después a caminar mal, a perder la estabilidad. Y bueno, la vista se comenzó a desviar, hasta hay mucho vómito. Y bueno, ahí ha sido que no, que bueno, no encontraban qué era hasta que se dan con esto, con una resonancia, se dan con este tumorcito ahí. Álvaro, ¿les han contado cómo sería esta intervención quirúrgica y el tratamiento allá en Estados Unidos? No, es un tratamiento, no, intervención quirúrgica no, porque no se puede operar. Sí, un tratamiento. Es el que, bueno, van a ver desable, pero bueno, eso se va a saber bien el plan de tratamiento y todo, una vez que estemos allá y hagan una serie de estudios. ¿Cuánto tiempo les llevaría, a ver, tenés esos detalles? Sí, o sea, de saber eso, una vez que estemos allá, bueno, nosotros tenemos la aceptación de los médicos, del médico y está todo listo, pero bueno, nos restaría algo que hoy es lo más importante, digamos, en este momento para nosotros, que sería el dinero. Sí, ¿cuánto necesitan? Sí, el tratamiento, más o menos, sería de un año a año y medio, y bueno, sería de 380 mil dólares, más o menos, la estimación, pero bueno, se puede pagarlo por mes, que serían 17 mil dólares por mes que se puede abonar para iniciar el tratamiento. ¿Han recibido ayuda hasta ahora? ¿Recién empiezan la campaña? ¿Cómo van con eso? No, sí, la campaña ya la comenzamos ya hace 3 meses, y bueno, la verdad que lo único que recibimos ayuda fue de la gente de acá, bueno, de la gente de pie, de la gente que se ha solidarizado y, digamos, de nadie más. ¿De dónde son ustedes? Somos de Lulia, de Lulia. Bien, ¿y han hablado con autoridades o alguien del Estado como para que les puedan ayudar también? Sí, íbamos a tener una nota con el señor Jaldo o con Mansur, pero nunca se dio, no me llamaron ni nada. Bien, ustedes, bueno, ¿qué ponen a disposición para que la gente pueda colaborar? No sé si nos podés recordar, acá lo estamos viendo también en imágenes, las cuentas, solo con dinero, hay otras posibilidades también, no sé si ya tienen los pasajes, ¿qué necesitan en este momento, básicamente? Sí, la verdad que, bueno, hoy estaremos necesitando, bueno, para iniciar el tratamiento. Sí. Como te digo, se lo puede pagar por mes, 17 mil dólares por mes, se lo puede pagar, o sea, podemos ir con un mes, podemos, para iniciarlo. Y bueno, no tenemos los pasajes ni nada, pero ahí sale alguien que nos pueda ayudar con eso, por lo menos con los pasajes, bueno, y ayudarnos a juntar el mes del tratamiento, y bueno, poder ir y iniciar, porque ella lo necesita cuanto antes, ya el tiempo ya no nos pide los talones, por decirlo así, ¿no? Valentina está ahora en la casa con ustedes o está en un hospital, ¿en qué estado está hoy? No, está con nosotros acá en casa, la verdad que algunas veces se levanta bien y otras están mal, y bueno, eso, ¿no? Bueno, entonces, este es un llamado a la solidaridad de los tucumanos, a ver si también desde autoridades provinciales pueden hacer eco de este pedido. Bueno, Álvaro, ojalá que tengan suerte en esta campaña, y que, bueno, que Valentina pueda viajar y recibir este tratamiento. Mucha suerte. Sí, sí, bueno, también esperamos eso, que por ahí alguien nos ayude a arrancar con esto, y bueno, y veremos, y veremos después, ¿no? Bueno, ahí está la red donde el que quiera pueda... Bien. Quiere que pueda, para colaborar, que es arroba todos, y un bajo por, y un bajo vale. Sí. Ahí es donde pueden interiorizarse del tema, y bueno, el que desee colaborar, bienvenido sea. Bueno, quería aclararle que sí, bueno, estamos recibiendo ayuda, bueno, nos está colaborando con todo lo que necesitamos y lo que le pedimos, y está a su alcance, el intendente de Dules, que sí, bueno, sí nos está ayudando, y nos colabora, bueno, después es toda la gente solidaria la que se acerca y con los ayudas como puede también. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por atendernos, por contar lo que le pasa a Valentina y esta necesidad urgente de viajar a Estados Unidos para recibir tratamiento. Gracias, Álvaro. Sí, sí, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, Leo, fuerte estas historias, lo importante es que sí podemos ayudar todos en este caso, económicamente. Ojalá, ojalá, porque la desesperación que tiene un padre cuando ve a su hijo y uno es impotente porque no tiene el dinero, porque no estamos hablando acá de una cuestión de no querer si no se puede, 17.000 dólares por día el tratamiento. Muchísimo, sí. 17.000 dólares el tratamiento mensual, perdón. Sí, mensual. Es un dineral. Pásalo a Dollar Blue porque uno tiene que comprar, y eso sin contar pasajes de avión, ¿no? Imagínate que me imagino que tiene que bajar a Álvaro seguramente con su mujer y tiene que bajar con Valentina, son tres pasajes. La estadía, la comida para la familia. No hay pasaje de avión en cuotas. No, no, la verdad que ojalá que alguien del gobierno de la provincia esté viendo y pueda asistir de alguna manera, que también el Ministerio de Salud de la Nación, o siempre está el tucmano solidario que trata de aportar un granito de arena, su granito de arena. Todo lo que puedan aportar para Valentina será más que bien recibido. Cambio de tema.